Bayeret Me llaman el picaflor Porque ando chupando flores A la reina de mis amores Es la que chupo mejor Pero yo pico la flor Nunca la dejo marchita Siempre la dejo bonita Me llaman el picaflor Cuando miro la sabana Que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta Para que me dé un consuelo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo Pero un picaflor sin alma Así no puede volar Ya le cortaron la sala Para que deje de andar Me llaman el picaflor Porque ando chupando flores A la reina de mis amores Es la que chupo mejor Cuando miro la sabana Que de los altos yo vuelo Voy donde María Peralta Para que me dé un consuelo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo María Peralta te quiero María Peralta te adoro Porque te llevo muy dentro Quiero que sea para mí solo ¡Viva!